Una crisis alimentaria sin precedentes se vive en Sudán del Sur. Unos 2.8 millones de personas, casi 25% de la población del país, permanecen urgente en necesidad de asistencia alimentaria, y al menos 40.000 están al borde de la catástrofe. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, PMA, logró acudir a la línea transversal en las zonas controladas por la oposición en el estado de Junkali, uno de los más afectados por los combates, y repartir allí alimentos. Crece la esperanza de la gente al ver llegar los víveres. Los combates en Dinka y Jinkani están causando hambre. Ahora ha llegado el PMA y ayudará a las personas que tendrán paz y comida. Sin embargo, se detecta un aumento del hambre durante el periodo posterior a la cosecha, cuando tradicionalmente hay mayor seguridad alimentaria. Un análisis reciente muestra que 2.8 millones encaran hambre aguda inmediatamente después de la cosecha, lo que significa que este año vamos a tener un periodo de escasez que inicie mucho, mucho antes, y va a haber mucha más gente que sufra más hambre aguda con el tiempo. Agencias de la ONU están llamando a una rápida aplicación del Acuerdo de Paz firmado el año pasado, y un acceso sin restricciones a las zonas de conflicto para entregar suministros muy necesarios a las áreas afectadas. Con información de la oficina en Juba, Sudán del Sur, Noticias Xinhua.